... ... Buenos días a todos, bienvenidos a este acto de clausura... ...de la tercera edición de los 10 de Cafit. Fue ahí corriendo, pedaleando, bajo el sol... ...donde ese grupo de 30 chavales estupendos... ...se convirtió en una familia. Vamos a dar ya la lista de finalistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!